Noticias al minuto Enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes en la Magisterial deja dos heridos Presenta Fiscalía General del Estado a posible homicida de dos hombres en Gran Morelos Caen seis por disparar, suba a metralladora al aire Pide a ABA pena máxima a implicado en asesinato de Pepe Vaca Pena vitalicia para asesino de reportero en Ojinaga, advierte Duarte Recibió Comisión Estatal de los Derechos Humanos 30 quejas sobre equidad de género en 2012 Chihuahuenses y el ejercicio, buscando una vida saludable y placentera Figura Malala entre los candidatos del Nobel a la Paz 2013 El Baester se encuentra bajo vigilancia médica debido a recaídas en su salud Para más información visita el diario de Chihuahua.mx